Hola amigos y moteros, hoy estamos junto a la Ducati Multistrada 1200 Pikes Peak. Es una de las motos más exclusivas del mercado y el tope de gama de la familia Maxi Trail del fabricante italiano. Esta versión especial sirve como homenaje a los cinco triunfos consecutivos en la categoría reina, logrados por la Ducati Multistrada en una de las carreras más antiguas y espectaculares celebradas en Estados Unidos. Estamos hablando de la subida en cuesta de la Pikes Peak en Utah. El punto de partida para realizar esta versión es la Ducati Multistrada 1200 S, un modelo al que se han realizado algunas modificaciones para acentuar su deportividad y lucir con orgullo ese escudo Ducati Corse que hasta ahora solo era exclusivo de las versiones de Superbikes. Así, los 4.000 euros de diferencia respecto a la versión S pasan por la opción de una suspensión completa All-In, en este caso no es electrónica, en numerosas piezas de carbono que bajan el peso del conjunto en 4 kilos, un para-visas corto regulable manualmente, además de silencioso termiñón y deportivo también en carbono y una decoración especial de carreras. Por supuesto, esta Pikes Peak incluye toda esa sofisticada electrónica, también presente en otros modelos de la Gama Multistrada como los 4 modos de conducción, control de tracción, ABS, control anticaballito, el sistema de ayuda para salida en pendiente o luces coneteras de LED. Esta Ducati Multistrada Pikes Peak es un claro ejemplo de que la exclusividad se paga, puesto que junto a una imagen muy cuidada, deportiva, unas soluciones técnicas muy personalizadas, encontramos una trail muy versátil, polivalente, muy eficaz, una moto tecnológica y muy estable, que, sobre todo, hace gala de esa característica multifacética, con la cual adapta su personalidad y su carácter al tipo de conducción realizada por cualquier usuario, independientemente de su nivel de conducción, del escenario donde estemos orando en ese momento o de las ganas que tengamos de dar gas. Si queréis saber algo más sobre esta Ducati o cualquier otro modelo de la Gama Multistrada, no dejes de visitar SoyMotero.net. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!